Ok Supremacy Bueno Lo que sea ya Si es que hay alguien Tenido suerte Me he tocado todos los días De suerte ¿Qué es Kashyyyk? Kashyyyk tenía parte de naves No me gusta el alcohol frío Ay me muero Ay güey Su madre Casi me ahogo Ufff Verga Me ahogo ¿Estás asustado conmigo? ¿Estás partiendo en Roma? ¿Nos m intoes? ¿A acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿A双 inflación? ¿Esta de la espada? ¿No? ¿Esta de la espada? ¿Se ha dotado conmigo? ¿Se ha dotado conmigo? ¿Se han dotado conmigo? ¡Suscríbete al que sepi, chicos, y no se va a pasar hasta que capturéis esos commandos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Oh, no lo pude matar! Creo que sí lo maté ¡Oh! ¡Hit the objective, please! Orders are simple. Secure those positions. ¡Hit the objective! 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 ¡Again command post crashes! ¡Oh! 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 Ok ¡Qué divertido es este juego! ¡Oh! ¡Con su sable, verga! ¡Muy bueno! ¡Estuvo feo! ¡Uh oh! ¡Berga! 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 ¡For the honor of our brothers! ¡Berga! 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 Va a ser la victoria más rápida que he tenido en este juego Super bien Voy, cabrón, voy a morir Estamos empujando demasiado bien Grandote Están empujando con todo We're taking control of the objective We're taking control of the objective Siento que a ese cuate le funcionó Esa estrategia en un juego Sniper, sniper, sniper Droide, todo Todo lo Penes Bueno No, no, no Tengo que cambiar las tarjetas Porque no estoy jugando con esto Ah, listo No, no, no Sí ¡Suscríbete! Me encanta cuando este juego parece verdaderamente una pinche guerra No pasa seguido, pero... El servidor está lleno La gente está de intensa ¿Todavía no? ¡Ah, pendejo! Es que estoy al revés Juro que no estoy pedo Demasiado ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¿Qué pedo? Ese pobre me debe de odiar. La verga se enojo por tramposo. Este heavy. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? Quería cerrar la puerta como en Apex. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Cómo puede ser que siga vivo después de ese desvergue? Deja de hacer eso, ni siquiera sé cómo saca tantos puntos. Está super chingón. ¿Qué pasa? Son esas más explosivas imbécil. Ay, pero están defendiendo muy bien. Uy, nos están repeliendo muy chingón. Muy, 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 muy chingón. La mejor partida que he tenido en mucho tiempo, pero sí están defendiendo hasta con los dientes. Ok. Uy, granote. ¿Qué? Jugar Apex me ha mejorado bastante en todo. Qué tonto. ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se acercó? Todos están empujando como su puta madre. No, ya ganamos. No, por favor, no. Eso. Se empujaron muy, muy bien al final. Muy, muy bien al final. No creo que vaya a quedar en el top 5, pero... ¿En qué quedé? Ay, a nada, pinches enfermos de este juego. Verga. Apex me ha curtido para ese tipo de cosas a huevo. Ahora me siento más seguro de jugar Call of Dudes. Ah, el problema es el puto Proximity Chat. Me caga. Si no fuera por eso, mira, ahí me tuvieran en ese juego. Ay, sí. A verga le importa. Hay que asco en la sesión. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. 轮aje. Vamos a estar empujando Así que Officer No tiene caso La vez pasada jugué Este No jugué Suprema Jugué Galactic Como se llame Dos victorias ¿Será eso posible? Jugué Galactic No, no, no ¿Por qué? Jugué Galactic 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 Ok. Guard! Exterminate the Republic forces. The clones are securing command post guard. My plan was simple and yet you are failing. We only have one position. What was that? What was that? Go. 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 que puta paliza esto va a estar medianamente violento son de esos idiotas que usan las enemigos mira este pinche el pasado del listo los Command Posts Fract. Heep. Heep. No longer hold Command Posts Fract. Ah. Ah. All Command Posts must be captured. Exterminate the Republic forces. We got a hand. Her name is Prime. Good luck, Teddy. Ow. Oh. 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 Bueno, le causé bastante daño No, pues un pinche tarde Paliza No, pues un pinche tarde No, pues un pinche tarde No, pues un pinche tarde Excelente Ana Kingway No mames No mames No, pues un pinche tarde No, pues un pinche tarde A8 Ok Uff Primero sí Oh, ese Anakin es un cáncer 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 Hijo de puta Hijo de puta Cáncer 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 Activating to proceed to control, Sgt. Oh no! Grenade out! Win or be deactivated! I killed it! I don't know! Si, esto va a ser eterno! Oh fuck! Me duele, me duele cada que pierdo. Oh! Ow! Na ja! Sorry! All the work done... I'm not sure what the f 나는... ...GIS. 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 ¡Gracias! 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 Como que estaban conformando o confiando al 100% de los Jedi. Y en esto los Jedi son medio... ¡Gracias! 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 Subeisz 3 ¡Sube faites hacer reservas! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡McClovin! ¡No! ¡Tan bien que íbamos! ¡Puta madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! madre bueno eso es lo que se pudo estoy orgulloso les costaba más trabajo del que pensé ay ay juego otra partida es que sería un poco más larga voy a ver si puedo jugar otra cosa que no sea este modo ooooh 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 ok multiplayer eh si no hay partidas ya X esta toina ah va au que esté empezada no hay pedo lo que dure ooooh 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 no hay que ir a ver ooooh 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 ¿Qué? ¡Piu! 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 Ay, Yoda me salvó la vida. Oh! ¡Vamos! ¿Por qué me quitan mi diversión? ¡Ahí ese chillón! Otro lobby one te lo dejé preparado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, la partida más corta en la historia de este juego Me cagan, no hay peor persona en este juego que los que juegan en vehículos todo el tiempo Todo el puto tiempo Bueno, mi parecer era mi destino terminar, hacer nada más una hora este querido juego Una ganada, una perdida, una ganada Bueno, la última no sé en qué tanto considerar que yo participé Aunque sea un 60%, ni siquiera un 10, yo diría como un buen 1% colabore Pero bueno, sobre terminar esto Antes de que me desvele otra vez por millonésima vez Adiós 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 Adiós